Hola chicos, ¿cómo estás? Espero que estén bien porque les voy a traer noticias de Roblox la primera. Roblox va a colocar el primer abrigo 3D limitado en el catálogo. Estará disponible solo para el 15 de agosto a continuación. Les mostraré la foto delimitado. Al parecer Samsung podría regresar a Roblox. Dicen que se encontraron dos calcomanías, no sabemos mucho del tema. ¿Se han encontrado algunas capturas de pantalla de algo llamado Recruits 2022? Todavía no sabemos qué podría ser. Les voy a enseñar a cómo conseguir un abrigo que vale 400 Roblox. Bueno acá les voy a estar haciendo tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es completar misiones. El abrigo vale 975 monedas en el juego. Y bueno, y completamos misiones para ganar dinero después. Que ganamos dinero le damos donde dice comprar. Y listo, les llegaría el emblema. Y ya lo tendremos en nuestro inventario. Y bueno chicos, hasta aquí serían las noticias de Roblox hasta el día de hoy. No olviden darle en darle like, suscribirse. Y bueno, hasta la próxima.